Soy el doctor Luis Ramírez y estamos a punto de escuchar el Seminario Institucional de INDICASAT del día de hoy, el cual es un medio para la difusión de investigaciones recientes y destacadas de cada expositor en la mañana de hoy. Tenemos al doctor Orlando Guitens, tiene formación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Tecnológica de Panamá en el 2006, una maestría de Ingeniería y Ciencias de los Materiales que terminó en 2011 y le hizo un doctorado en 2012 en el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos. Actualmente trabaja en Panamá como ingeniero investigador en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología y es miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigadores de la CENACI. Con más de 30 publicaciones e importantes premios internacionales, su investigación se enfoca en el rol de las propiedades nanosuperficiales de biomateriales para la regeneración de tejidos, como también aplicaciones de la espectrometría de masas y la bioinformática para innovaciones en salud pública. Adicionalmente, el doctor Guitens participó en el desarrollo de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación de Panamá, así como en asesoramiento y diplomacia científica para la toma de decisiones basada en evidencia. Más recientemente, el doctor Guitens ha liderado iniciativas y emprendimientos de fabricación local de insumos y dispositivos médicos que se han estado necesitando durante la pandemia del COVID-19. En la mañana de hoy, el doctor Guitens nos presentará bioingeniería al Servicio de la Salud Panameña, generando capacidad de diseño y manufactura local de dispositivos médicos. Bienvenido, doctor Guitens. Muchísimas gracias, Luis, por la amable presentación y por la oportunidad de presentar hoy sobre mi investigación y toda la coordinación que conlleva preparar estos seminarios. Y muchas gracias a todos los que están acá tomándose el tiempo de acompañarnos. Yo quisiera darles un panorama general de las diferentes líneas de investigación en las que estamos trabajando desde mi grupo en INDECASAD. Bueno, trataré de ser lo más breve posible. Luis, recuérdame cuánto tiempo tenemos disponible. Sí, son aproximadamente 35 minutos en total. Listo. Entonces, trataré de ser breve y si hay alguna pregunta sobre algún tema específico, pues nada comentar. Pero sí, he titulado esta charla de bioingeniería al Servicio de la Salud Panameña, generando capacidades de diseño y manufactura local de dispositivos médicos, para de cierta manera reflejar un poco la evolución por la que hemos estado pasando en mi grupo, trabajando en temas de biomateriales y dispositivos médicos enfocados en regeneración de tejidos humanos, tecnología bastante avanzada, y un poco el salto que hemos tenido que dar para poder también responder a las prioridades nacionales que se han dado durante la pandemia. Entonces vamos a ver si logro recapitular todo eso en el tiempo que tenemos. No podía dejar de mostrarles muy brevemente qué es el Indicasat AIP. Acá en Panamá, bueno, y a nivel internacional conocen a Panamá por su café, lo conocen por Roberto Durán, lo conocen por una ciudad que está creciendo rápidamente, por supuesto nos conocen también por nuestra biodiversidad, pero a mí me gusta decir que desde Indicasat nosotros también queremos que conozcan a Panamá por la alta calidad de la ciencia que se está haciendo en este país. Nosotros estamos ubicados literalmente al frente de las esclusas de Miraflores, en la ciudad de Alzaber, y dentro de la ciudad de Alzaber tenemos un edificio que fue construido recientemente, hace menos de 4 o 5 años, o en el que nos mudamos hace 4 o 5 años para poder trabajar en estos temas de investigación científica con laboratorios especializados, equipamiento de última tecnología. Y si no lo han conocido, pues los invito a que traten de visitarnos para que lo conozcan. Desde Indicasat tenemos principalmente 4 centros de investigación y otros que están más enfocados en los temas de gestión, pero yo estoy afiliado al Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas, aunque por supuesto mucha de la investigación que hacemos es interdisciplinaria y colaboramos entre los distintos centros. Entonces, a manera de justificación o motivación de la investigación que hacemos en nuestro grupo, realmente estamos tratando de atender un tema que se está viviendo a nivel mundial y Panamá no se escapa de esto, y es el envejecimiento de la población. A nivel mundial se está viendo esta tendencia de que la población está envejeciendo, el porcentaje de la población mayor de 60, 70 años está incrementando considerablemente, y por lo menos para Panamá se espera que de aquí al 2050 ese porcentaje de la población de adultos mayores casi que se duplique, lo que significa que por un lado es un reflejo del progreso que se está teniendo con las nuevas tecnologías en salud y las mejoras en cuanto al desarrollo económico y social del país, pero por el otro también representa un reto porque esta población de adultos mayores pues tiene mayor incidencia de muchas enfermedades que al final afectan la calidad de vida que es lo que todos queremos tener al final de nuestra vida. Entonces, el acercamiento que nosotros le damos desde nuestro grupo a este tema del envejecimiento es el tema de la regeneración de tejidos. ¿Cómo nosotros podemos atender enfermedades como la osteoporosis, como lesiones musculoesqueléticas, como derrames cerebrales? Desde la perspectiva de la regeneración de tejidos. Y lo interesante es que a nivel biológico hay organismos que presentan tremendas capacidades regenerativas en su cuerpito. Este animalito que está aquí es un tipo de salamandra que se conoce como axolotl, endémico de México. Y lo interesante es que una vez que pierde una de sus extremidades, en cuestión de días, forma lo que se conoce como un blastema, que es esta masa de color verde que tiene aquí donde solía haber piel, músculo, hueso, esas células pasan por un proceso de borrado de disco duro, por decirlo de una manera de diferenciación, y se convierten en células madres que luego, en cuestión de semanas, logran recapitular todos los tejidos que se ubicaban en esa extremidad. Por supuesto, estos son organismos hasta cierto punto un poco menos complejos que el ser humano, y lo que nosotros estamos tratando de evaluar es si podemos desencadenar o descubrir estas cadenas de señalización que están involucradas en estos procesos regenerativos y que algunas sí se mantienen en el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros, en verdad, nos enfocamos en tres pilares. Desarrollamos biomateriales, nuevos materiales que puedan ser utilizados dentro del cuerpo humano, estudiando todas sus características estructurales, químicas, bioquímicas. Y luego también, entonces, desarrollamos modelos in vitro que nos permiten a nosotros evaluar cómo las células de nuestro cuerpo van a responder ante estos biomateriales fuera del cuerpo, en el laboratorio. Y luego, entonces, también utilizamos técnicas de imaginología y de bioinformática para tratar de caracterizar estos procesos regenerativos. Entonces, les voy a dar tres ejemplos, bueno, dos ejemplos de cómo hacemos esto para regeneración de tejidos y luego voy a conversarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido durante la pandemia. Voy a enfocarme en un ejemplo en el hueso y otro ejemplo en el cerebro. En el caso del hueso, el hueso es un material bastante complejo a distintas escalas, ¿verdad? Es un material complejo a la macroescala y por eso tenemos tantos huesos en nuestro cuerpo con distintas formas que están cumpliendo distintos roles mecánicos. Pero también es complejo a nivel microscópico, ¿verdad? Por eso en nuestro hueso tenemos distintos tipos de células, algunas células que se conocen como osteoblastos que crean nuevo hueso y otras células que se conocen como osteoblastos, que es como la que está aquí en esta imagen, que su trabajo realmente es degradar el hueso, comerse el hueso, pero específicamente en zonas que han sufrido desgaste o microfracturas por lesiones, caídas que hayamos tenido y que estas células lo que hacen es que van resolviendo, van degradando el hueso en esa zona para que luego justo en esa zona las células que producen nuevo hueso formen ese hueso en esa zona y pues tengamos un hueso sano y duradero. Lo interesante es que estos osteoblastos crean estas lagunas microscópicas pero no tienen ciertas enzimas para degradar las proteínas que se encuentran en la superficie de esas lagunas, dejando entonces una capa de rugosidad a la nanoescala que le da esta complejidad jerárquica al hueso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hemos tratado de recapitular en nuestro acercamiento para desarrollar o diseñar nuevos biomateriales, nuevos implantes que puedan ser utilizados para reemplazar huesos o para tratar enfermedades del hueso como en el caso de implantes dentales o implantes ortopédicos. De manera esquemática, el implante al final va a tener que tener un diseño que atienda la escala macroscópica y por eso es que muchos de estos implantes tienen una forma de tornillo para poder crear esa fijación primaria en el tejido. Pero entonces también es nuestra responsabilidad crear cierto nivel de rugosidad a la microescala, a la escala de las células, para que estas células realmente puedan sentir e involucrarse con esta rugosidad a su propia escala y sentir que están en un ambiente conocido. Y luego también entonces nos toca generar nanomodificaciones o crear rugosidad a la nanoescala para también entonces afectar los procesos de absorción de proteínas a estas superficies que directa e indirectamente entonces interactúan con las proteínas que están en la membrana citoplasmática de esta célula. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vía real? Pues nosotros tomamos superficies de implantes de titanio que se pueden ver algo como esto, que son superficies relativamente lisas, que es lo que ocurre cuando los implantes salen recién de su máquina de producción y luego de pasarlas por algunos procesos de nanomodificación que hemos desarrollado y que hemos patentado, podemos generar superficies como estas, superficies extremadamente nanorugosas que de cierta manera, y por lo menos en nuestra cabeza, se asemejan un poco más a estas superficies nativas del hueso y que van a permitir o van a ofrecer mayores oportunidades de que estas células se sientan cómodas y puedan producir las proteínas necesarias para la generación de hueso. Entonces, hemos también logrado sacar imágenes de estas células creciendo en esta superficie. Esto que ustedes ven aquí es una célula en color morado interactuando con una superficie de titanio nanomodificada. Estas son imágenes de microscopía electrónica, que nosotros recientemente también adquirimos un microscopio electrónico de barrido aquí en Indicasat, a través de una convocatoria de infraestructura de la Senacit, y que también está a la disposición de la comunidad científica para hacer estudios. Pero nos permite tener esta información de cómo están interactuando estas células con estas superficies para realmente determinar si estas nanomodificaciones están teniendo o no un efecto en el comportamiento celular. Por supuesto, aquí les estoy mostrando algo muy gráfico. Todo esto nosotros también lo tenemos que validar con técnicas moleculares que nos permitan a nosotros cuantificar estos procesos desde que realmente estas células se están diferenciando hacia osteoblastos maduros que pueden producir huesos de buena calidad. ¿Hacia dónde vamos llevando este proyecto? Ahora mismo este proyecto, todo lo que hemos aprendido a nivel de implantes de titanio, implantes sólidos, que son implantes que requieren cirugías bastante invasivas para poder colocar un implante ortopédico o un implante dental, estamos tratando de utilizar ese conocimiento que se ha venido desarrollando por décadas y tratar de miniaturizar ese conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Este es un proyecto que está liderando la doctora Benetia Leslie, que es una de nuestras estudiantes del programa de doctorado clínico que tenemos entre el INDICASAT-IP y la Universidad de Panamá. Y lo que hemos hecho es que estamos trabajando con micropartículas de titanio, que son de un tamaño de alrededor de 150 micrómetros de diámetro. Y nosotros somos capaces de nanomodificar estas micropartículas y crear superficies que se ven algo como esto. O sea, son bastante rugosas y se asemejan a lo que les mostré anteriormente. Y luego entonces nosotros crecemos células en estas micropartículas para utilizarlas como vehículos que nos van a permitir llevar estas células y esta producción de proteínas necesarias para el crecimiento de hueso a zonas que necesiten mejorar su salud en cuanto a la calidad del hueso que se está tratando de generar. Esto puede ser zonas donde hayan implantes que estén siendo rechazados por un paciente y que podamos tratar de rescatar estos implantes. O en el caso de osteoporosis, por ejemplo, zonas que sean muy propensas a fracturas y que nosotros podamos entonces hacer un tratamiento localizado para mejorar la calidad de hueso en esas zonas. Entonces, lo que Benetti ha estado trabajando es básicamente estandarizar estos cultivos celulares donde nosotros, pues, de control usamos micropartículas que no han sido nanomodificadas. Y no sé si se puede notar aquí, pero pueden ver que estas superficies son extremadamente lisas. Y lo que están viendo encima de estas micropartículas son células que están creciendo directamente aposicionadas a estas partículas. Y eso entonces nos toca a nosotros compararlo contra este mismo tipo de cultivo celular, pero en micropartículas que han sido nanomodificadas. Y aquí podemos ver cómo en estas partículas nanomodificadas el crecimiento es mucho más prolífico. O sea, vemos muchas más células, vemos multicapas, vemos interacción entre una partícula y otra. Estas son observaciones cualitativas, pero nuevamente, como les decía, parte del trabajo ahora es cuantificar que efectivamente estamos viendo mayor número de células en estas superficies nanomodificadas y que estas células que se encuentran en estas superficies efectivamente producen proteínas y expresan genes necesarios para producir proteínas que se requieren para generar huesos de buena calidad. Ese es el ejemplo del hueso. Hemos tomado un acercamiento bastante parecido para desarrollar terapias con biomateriales, que al final estos biomateriales son considerados dispositivos médicos, pero en este caso para regenerar zonas del cerebro después de un derrame cerebral. Entonces, en el caso, bueno, derrame cerebral en el término coloquial, porque realmente estos son conocidos como ataques cerebrovasculares y el 80% de estos ataques cerebrovasculares realmente son ataques isquémicos, que quiere decir que alguno de los vasos sanguíneos en el cerebro se ve bloqueado por algún coágulo o alguna otra razón y ese bloqueo lo que hace es que impide que la sangre, que es la que lleva oxígeno, glucosa y otros nutrientes, llegue a ciertas zonas del cerebro. Las neuronas son células que exigen una gran cantidad de energía y al minuto que se interrumpe ese flujo sanguíneo, estas células entonces comienzan a verse afectadas. Un paciente en el estado agudo de un ataque isquémico, si llega al hospital y se remueve ese bloqueo, es muy probable que pueda recuperar muchas de sus habilidades cognitivas y motoras, pero para los pacientes que no llegan en esa fase aguda, sino que llegan en la zona ya crítica, crónica, después de cuatro horas o más, esta zona comienza a morir, las neuronas que se encuentran en esa zona que se conoce como el núcleo del ataque isquémico comienzan a morir y también hay otra zona alrededor de ese núcleo que se conoce como la zona de penumbra, donde estas células, dependiendo a lo que ocurra en las siguientes horas a días, pues posiblemente se podrían recuperar como posiblemente pueden ir muriendo de manera crónica degenerativa. Y eso es lo que hace que sea tan difícil recuperar a un paciente que ha sufrido uno de estos ataques isquémicos, que este paciente logre recuperar sus habilidades cognitivas y motoras. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un acercamiento similar donde con una combinación, ya sea de las madres, con biomateriales que nosotros diseñemos y que sean diseñados a nivel microscópico, pero también a nivel nanoscópico, entonces nosotros podamos ofrecer una solución que en el mejor de los casos detenga esa muerte neuronal crónica degenerativa, pero que en el peor de los casos, pero que en el mejor de los casos pudiera promover procesos regenerativos que ayuden a estos pacientes a recuperar sus habilidades. ¿Qué técnicas estamos utilizando? Nosotros en el laboratorio usamos una técnica que se conoce como decelularización de matriz extracelular. ¿Esto qué significa? El cerebro es un órgano bastante complejo con distintas regiones y en cada región hay distintos contenidos celulares. Además de las neuronas, hay otros tipos de células en el cerebro, glías, oligodendrocitos. Entonces, dependiendo del tipo de células, de neuronas o de otros tipos de células que estén en el cerebro, la matriz extracelular, ese andamio de proteínas que estas células van produciendo para poder sujetarse y mantenerse en el sitio donde están, también varía. Entonces, nosotros hemos estado estudiando cómo podemos eliminar el componente celular de estos tejidos y dejar atrás ese andamio para usar como biomaterial para la regeneración cerebral. Entonces, de manera esquemática, lo que hacemos es que separamos el cerebro en sus distintas zonas, córtex, cerebelo y las áreas remanentes. Y luego, entonces, pasamos estas regiones de cerebros porcinos por un proceso de lavado físico, mecánico, químico, que logra entonces remover el componente celular y dejar atrás la matriz extracelular. Esto no es necesariamente nuevo. Hay productos ya en la clínica que están basados en matriz extracelular de celularizada. Algunos usan tejidos porcinos, otros usan tejidos humanos como la membrana amniótica. Nosotros estamos trabajando con cerebros porcinos. Este es un trabajo que nosotros iniciamos ya hace varios años en colaboración con el doctor Diego Reginenzi. Hemos hecho estudios para tratar de entender el componente celular en cada una de estas regiones y efectivamente, pues, también caracterizar cómo se da ese proceso de desolarización. Pero ya de manera resumida, pues, lo que hacemos es que cuando ya tenemos el material desolarizado, lo utilizamos en ensayos in vitro que hemos diseñado donde tenemos controles negativos usando células como las PC-12 que cuando no están estimuladas crecen en colonias esféricas como se ven aquí en el panel A y cuando están expuestas a nuestro biomaterial o algún agente estimulante, entonces comienzan a madurar y a generar estas estructuras similares a los axones que nos dan a nosotros entender que efectivamente estas células están madurando y están en un ambiente conducivo a la regeneración neuronal. Hemos hecho estas evaluaciones con nuestros biomateriales, hemos demostrado que efectivamente son capaces de madurar estas células y ahora queremos usar este conocimiento que ya hemos generado y que se publicó en el 2020 para implementarlo en un modelo en un modelo de isquemia cerebral que ese es el trabajo de otro estudiante, el doctor Bernalino Dennis, también del programa de doctorado clínico entre la Indicación de la Universidad de Panamá, donde él está trabajando para desarrollar un modelo de isquemia cerebral en el laboratorio usando un equipo que se conoce como cámara de hipoxia o cámara hipóxica que logra controlar los niveles de oxígeno que se encuentran dentro de esta cámara simulando los procesos de un ataque isquémico en una persona y luego entonces lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente estos biomateriales que estamos desarrollando pueden proteger a estas neuronas del ataque isquémico. Como pueden ver aquí esta es la cámara de hipoxia y estos son resultados que Bernardino logró presentar justo la semana pasada en el Congreso del Cerebro en el 2022 en Escocia donde pues ha mostrado los resultados de nuestro modelo isquémico donde vemos aquí el control con un nivel de mortalidad del 20% que es lo normal que haya en un cultivo celular y para los cultivos que están expuestos a nuestra cámara hipoxia y a nuestro modelo pues efectivamente tienen casi que más del doble de la mortalidad reflejando pues que efectivamente son niveles comparables a los que se ven en un caso de isquemia cerebral y pues nos permiten a nosotros evaluar estas tecnologías. Esta técnica de desolalización de matriz extracelular la estamos usando para otras aplicaciones también por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de desolalización de hojas de café esto es en colaboración con el grupo del doctor Luis Mejía en Indicasat y la idea es básicamente desarrollar hojas transparentes como la que tenemos aquí esto casi que ni se ve pero aquí hay una hoja de espinaca que ha sido desolalizada y te permite ver la imagen en el fondo y que luego entonces podemos usar como vehículo ya sea de células o de moléculas pequeñas también para hacer tratamientos ya sea regenerativos o de otra índole. Y bueno ya para ir cerrando lo otro que les quería mostrar es pues el trabajo que hemos tenido que hacer desde la pandemia desde que la pandemia comenzó creo que ya todos estamos muy acostumbrados a tener que andar usando nuestras máscaras en todos los lugares en los que estamos probablemente la mayoría de ustedes se han hecho pruebas de diagnóstico de COVID-19 que no son nada cómodas y tristemente un porcentaje no despreciable de personas ha tenido que conocer de cerca los cuartos de cuidado intensivo debido a esta enfermedad y uno de los retos más grandes que presentó nuestro país y muchos de los otros países a nivel mundial en vías de desarrollo que no tienen una industria de manufactura de dispositivos médicos fue la escasez global de muchos de estos equipos y dispositivos médicos que se estaban necesitando para tratar a los pacientes en gran manera porque los países productores limitaron la exportación de estos productos para poder favorecer a sus propias poblaciones lo cual es lógico y normal y lo Panamá lo hubiera hecho si hubiera sido productor también pero dejando en evidencia lo importante que es y recalcando el mensaje de la Organización Mundial de la Salud de lo importante que es que los países en vías de desarrollo inviertan en generar capacidades de manufactura local de dispositivos médicos por lo menos de algunos insumos críticos para poder responder ante este tipo de crisis entonces desde el INDICASAT y a solicitud del Instituto Conmemorativo Gorgas y el Ministerio de Salud nosotros desde temprano en la pandemia prácticamente a finales de marzo del 2020 comenzamos a fabricar este producto que se conoce como medio de transporte viral es el tubo donde se coloca el hisopo después de que se colecta la muestra a un paciente y que su trabajo es principalmente preservar esa muestra en condiciones estériles en condiciones que inhiban el crecimiento de otros microorganismos que no son de interés para que cuando esa muestra llega al laboratorio clínico se pueda hacer un diagnóstico certero y preciso de si el paciente tiene o no tiene la enfermedad me gustaría compartir con ustedes un video y Luis por favor me confirma si se escucha porque creo que resume de mejor manera lo que trata este proyecto ¿te escucha? por ahora no se escucha nada ¿no se escucha nada? no ok déjenme hacer algo rapidito voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque creo que debe ser que no no puse que compartiera el sonido entonces déjenme acá yo ok tiene permitido compartir sí 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 debe ser eso ok ahora se escucha ahora se escucha super desde que arrancó la pandemia de COVID-19 uno de los pilares más importantes para lograr controlar esta enfermedad ha sido los esquemas de diagnóstico nacional que han implementado los diferentes países uno de los problemas o de los retos más importantes que ha sufrido Panamá durante todo este tiempo ha sido la escasez global de muchos insumos y dispositivos médicos entre ellos los medios de transporte viral sobre todo para países pequeños que están acostumbrados a importar sus tecnologías por esta razón Indicasata IP a solicitud del Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorga se dedicó a la fabricación local de medios de transporte viral y de esa manera el instituto ha logrado poner su infraestructura y el recurso humano altamente capacitado al servicio de la respuesta país contra esta enfermedad de los logros más significativos que hemos conseguido con este proyecto a nivel general yo diría que número uno hemos logrado obtener la primera licencia de operaciones como fabricante de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro y eso demuestra que Panamá tiene la posibilidad de desarrollar una nueva industria en el país como segundo punto diría que el proceso importante de escalamiento que se le ha dado a la producción local de estos insumos donde nosotros ya hemos podido suplir al sistema de salud pública con más de 100.000 tubos de medio de transporte viral y estamos en el proceso de firmar convenios con el Ministerio de Salud y con la Caja de Segurosocial para garantizar esa oferta de la línea base sobre este insumo en el caso de los medios de transporte viral producidos por IndicaSat en un principio luego de una colaboración entre el Ministerio de Salud e IndicaSat que no solamente es una colaboración que se lleva desde el punto de vista de la investigación sino en estos casos de innovación para salud donde tenemos estos mecanismos de transporte que como lo decía anteriormente en una fase donde escaseaban en el mundo permitieron esa accesibilidad y que estuviesen disponibles para poder hacer las detecciones tempranas de casos Yo pienso que una de las principales lecciones que hemos obtenido de este proyecto ha sido ofrecer un ejemplo materializar ese concepto de por qué es importante invertir en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido toda la infraestructura disponible el recurso humano disponible que nos ha permitido a nosotros responder de manera tan rápida y poder atender esa necesidad tan grande que ha habido de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19 super excelente espero que se haya escuchado bien yo creo que eso resume muy bien lo que hemos tenido que hacer en ese proyecto y que sigue corriendo y que nuevamente cuenta con un equipo de trabajo técnico especializado bastante robusto que demuestra que tenemos esas capacidades y que confío que le dé la oportunidad a la Indicazada IP de quizás lanzar uno de sus primeros emprendimientos tratando de lanzar esto como un emprendimiento de base científica privada por su naturaleza claro como fábrica de dispositivos médicos que tiene que comercializar y que sería un camino adecuado para poder realizarlo entonces eso era lo que tenía para compartirles para hoy no puedo terminar sin agradecer por supuesto a todo el equipo del CREALAB del grupo del laboratorio de Gitens todos los colaboradores que han participado en los proyectos que les mostré y en otros proyectos en los que he estado involucrado y por supuesto todas las agencias financiadoras en ASIC del SNI todo el apoyo que uno recibe desde Indicazat y pues que sepan que hay oportunidades de hacer investigación aquí en Panamá así que muchas gracias estoy dispuesto a cualquier pregunta que tengan excelente doctor Gidin muchas gracias por su tiempo en esta presentación realmente he quedado impresionado de todo el aspecto investigativo que usted ha llevado a cabo en estos años aquí con Indicazat y de verdad es un buen ejemplo como investigador que no solamente produce conocimiento sino también ayuda a la población panameña en el mejor caso el COVID para poder salir adelante ¿no? muchas gracias eso es digno de realmente de resaltar ahora yo le doy paso a las personas que quieran realizar preguntas ya sea por via chat o simplemente puede poder mover el micrófono y hacer la pregunta directamente al doctor Gidin los deje maría un poco con la la verdad que estuvo muy bien explicado todos los conceptos la doctora Carmenza le da sus felicitaciones gracias Carmenza ajá para hacer por la iniciativa de hacer traducción de la ciencia hacia productos de consumo para la salud mientras que las personas plantean sus preguntas a mí no me quedó muy claro en el aspecto de los biomateriales para ser llevado a cabo en el sector agrícola no sé si puedes darnos un ejemplo de cómo esta tecnología de nanopartículas nos podría ayudar en el sector agrícola porque hablaste de regeneración de ojos claro sí no es una excelente pregunta gracias por mencionarlo mira en realidad como no es mi especialidad yo veo ese material vegetal y su posible aplicación en el campo biomédico verdad pero por supuesto que un mango bajito que habría que discutir es en realidad todas estas capacidades de desarrollar estos biomateriales nos permiten hacer algo que se conoce como biomimicry que es como biosimulación verdad o sea nosotros podemos generar estos tejidos que ya no van a tener células o sea serían tejidos inertes entre comillas o sin vida pero que se van a poder utilizar como andamios para simular procesos biológicos entonces una de las áreas que está investigando activamente el doctor Luis Mejía y yo creo que tú has estado involucrado también Luis es el tema de cómo se dan estos procesos de invasión de hongos en las hojas de estos hongos endófitos y otros hongos que afectan a las plantas a través de sus hojas entonces la idea sería si nosotros pudiéramos generar estas hojas deselularizadas que tengan todos los componentes estructurales y hasta bioquímicos verdad pero no las células para poder de cierta manera como generar este producto off the shelf que ustedes puedan usar para simular la hoja y que puedan hacer sus estudios biológicos en ella porque si no me equivoco muchas de estas pruebas ustedes necesitan crecer las plantas por cientos de días para luego entonces poder hacer sus pruebas y la idea sería que ustedes pues el día que necesiten la hoja ya la tengan lista para que puedan hacer sus pruebas de manera mucho más rápida y avanzar y conseguir sus resultados de manera más efectiva excelente también es que muchos de los hongos no son cultivables así en medio de cultivo artificial claro y que esta tecnología esté a favor de ellas pues representa un avance muy importante sobre todo para los que estudiamos roya sería la idea es bueno ver las interacciones ahí dentro tenemos unas preguntas acá Marisol Guitens te da las felicidades por todas las innovaciones David Guitens conversando con alguien estos días coincidimos en que el futuro el crecimiento del país como tal está en desarrollar ciencia y tecnología para estar a la altura con los países del primer mundo y pues todos buscamos eso toda esa vía la innovación el conocimiento que nos lleve a resaltar el mapa de Panamá al mundo científico así es no está la familia representando sí y es que estamos viendo el potencial que tus trabajos tienen así que pero sabes que es lo interesante que yo creo que estos son ejemplos pero es el potencial que la mayoría de las líneas de investigación que se están adelantando desde Indicasat desde las universidades desde otros centros de investigación tienen lo que pasa es que no hemos logrado todavía tener los casos de éxito para demostrar cuál es ese camino que hay que seguir y yo creo que ahora mismo todos deberíamos estar trabajando en colaboración para lograr eso ¿verdad? no importa cuál sea el proyecto lo importante es que tengamos algunos casos de éxito para que luego sea mucho más fácil para los otros proyectos que vienen avanzando montarse en ese mismo camino y lograr transitar ese porque es una transición compleja o sea llevar un proyecto de laboratorio a la clínica o al mercado ¿verdad? a un producto que tenga impacto no es sencillo pero bueno yo creo que la experiencia que hemos ganado o sea la pandemia de cierta manera generó un ambiente que 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 forzó a que se dieran estas interacciones que el que el ente regulador como el MISA dijera bueno dale pueden hacerlo y empoderó a la comunidad científica para que colaboráramos esa fue mi experiencia por ejemplo de en otro proyecto que no presenté aquí pero que fue la iniciativa de los ventiladores por Panamá que veo que aquí está Domingo Vega que también fue parte de eso y que al final terminamos en cuestión de cinco a seis meses con dos prototipos de ventiladores mecánicos de emergencia validados a nivel in vivo en animales eso nunca se había hecho en Panamá y todo eso se hizo sin financiamiento ¿verdad? sino con con el tiempo y el esfuerzo y los recursos de los participantes que estábamos trabajando en esto porque sabíamos lo importante que era para el país entonces demuestra un poco que muchas veces para tener estos casos de éxito ni siquiera es que se necesite mucho dinero lo que se necesita es empoderamiento se necesita que se habiliten estas oportunidades y que pues todos empujemos en la misma dirección excelente la pandemia lo que ha generado es la permeabilidad de la ciencia a la sociedad y bueno es bueno por ese lado veo una pregunta aquí de domingo de si hemos evaluado la capacidad de adhesión de los biomateriales desarrollados a las moléculas en los experimentos que hemos realizado y esa es una excelente pregunta porque claramente nosotros estamos trabajando a nivel de esa interfase célula-biomaterial y hay muchas técnicas para modificar la superficie de un biomaterial y alguna de esas técnicas es recubrir la superficie con moléculas y como creo que está implícitamente diciendo domingo en su mensaje es que efectivamente muchas veces esas técnicas de recubrimiento terminan teniendo como punto débil la fuerza de adhesión entre esa molécula y el biomaterial y se puede delaminar o despegar fácilmente y esa fue una de las ventajas de la técnica que nosotros utilizamos por lo menos para el proyecto con titanio que en realidad nosotros no estamos recubriendo el titanio con ninguna molécula externa sino que lo que hacemos es que a través de un proceso de oxidación del titanio o sea oxidación del metal controlamos cómo crece esa capa de óxido en la superficie del titanio y de esa manera la interfase entre esa capa de óxido o esa nanomodificación y el sustrato de titanio tiene un enlace químico muy fuerte o sea es muy difícil que se delaminen esas nanopartículas y ofrece un nivel de seguridad adicional para estas pruebas excelente tenemos otra pregunta de John B Rolando gracias por tus contribuciones a la ciencia en Panamá alguien los apoya en ese proceso de llevar la ciencia al servicio de la salud pregunta ¿existe alguna entidad que asesora a los científicos a traducir la investigación que hacen hacer ya sea comercializado o aplicada a la salud? excelente pregunta mira que que yo sepa no existe ninguna entidad dedicada a estos temas de comercialización o de traslación de la ciencia al mercado las instituciones poco a poco están desarrollando sus propias capacidades por lo menos en Indicasat tenemos la suerte de que tenemos ya plasmado en la estructura un centro de transferencia tecnológica que poco a poco porque todos estos temas son progresivos también recién ahora nuestras líneas de investigación que se han estado desarrollando por 10-15 años están en una etapa en la que podrían llevarse a una aplicación en el mercado y pues a través de este centro se han desarrollado políticas de propiedad intelectual y se está caminando en el proceso de definir cómo se deben manejar este tipo de proyectos que tienen potencial a convertirse en emprendimiento pero la realidad es que todavía no tenemos mucha experiencia en el país en estos temas y pues es una carga adicional que tiene la comunidad científica de ir avanzando y definiendo cómo hacer esto a la vez porque lo ideal sería así que tuviéramos ya todas estas políticas establecidas todos estos caminos ya desarrollados y que tú casi que pases la tecnología a los especialistas que son los que manejan ese tema porque claro que conlleva otras habilidades los científicos no somos los especialistas en ese tema ahí hay que involucrar a personas de negocio personas de legal de tema propiedad intelectual hay que administrar o sea involucrar administradores y project managers o sea realmente conlleva otras habilidades que espero que poco a poco en el país se vayan desarrollando y se les vaya dando la relevancia y la importancia necesaria para que se financien y estén ahí para apoyar a la comunidad científica gracias a ti excelente hay alguna otra pregunta que el público quiera mencionar o Giten si quieres aclarar algo bueno no estoy súper contento con todas las preguntas creo que espero haber podido haber hecho un trabajo decente en contestarlas y muy contento con la participación todo excelente la verdad no sé si gusta dejar tu correo electrónico aunque yo dejé un link para tu página web en mi casa por si cualquiera de las personas quieren hacer una pregunta directamente por supuesto bueno ahí tenemos el correo electrónico si no hay preguntas la verdad Giten brillante brillante la innovación brillante la investigación y brillante que puedas colaborar a la sociedad a través del MinSA en todos estos proyectos de verdad que todos tenemos que mirar hacia allá no solamente investigar el hongo la planta sino cómo llevarlo hacia la sociedad no solo en entendimiento como se habló a través de revistas sino también de sacarle la productividad para beneficio del sector agrícola del sector salud biotecnológico y por ahí nos vamos esa es la idea de estas charlas también nos vemos al día te agradezco tu tiempo y le agradezco el tiempo a las personas que vinieron a atender tu charla me gustaría anunciarle que la próxima charla sería el 21 de junio la doctora Alexa prensilla de la Universidad de Panamá del Departamento de Microbiología y de Medicina nos estaría presentando entonces ese día estaremos enviándole como siempre las invitaciones Dios mediante así que que todos tengan un buen almuerzo y nos vemos en la próxima gracias buenísimo gracias a todos gracias Luis por todo hasta luego a ti